Reddit pregunta. Redditors que han muerto y luego han sido resucitados, ¿qué recuerdan haber visto? Cuando tenía 8 años aprendí a reparar motores pequeños. Dicho esto, mi padre tenía un viejo motor Briggs y Stratón de cabeza plana que no funcionaba. También tenía una cortadora de césped que no tenía motor ni cuchillas. Me dio la tarea de poner en marcha el motor. Podía ponerlo en la cortadora de césped. Estaba tan ansioso en la escuela al día siguiente. Bueno, ese día desgarré el motor y lo hice funcionar a la hora de dormir. Al día siguiente teníamos el motor montado mi hermana y yo y estábamos dando vueltas con la cortadora de césped. En unas pocas semanas, mi hermana mayor y yo salimos cuando mi cordón del zapato quedó atrapado en el eje trasero. Me agarró y me estaba arrastrando. Eso sí, van tan lento como crees que puede ir una cortadora de césped. Mi hermana se detuvo y retrocedió, lo que provocó que me golpeara. La cadena y la rueda de la cadena me atraparon la parte inferior derecha de la espalda abriéndome la piel y tirando de mi intestino grueso y delgado, cortando mi pulmón derecho, rompiéndome la columna vertebral en dos lugares y destrozando mi riñón derecho. Sentí la cosa rodar sobre mí y luego todo quedó en blanco. No podía ver, moverme, hablar ni nada. Sin dolor también. Todo lo que recuerdo es la negrura. Después de que mi padre volvió a hacer latir mi corazón, recuerdo estar ahí dolorido. También recuerdo sentir mi espalda y falta de aliento. Sentí lo que aún creo que era mi estómago en mi mano mientras que también sentía parte de mi espalda. Una vez que estuve en la ambulancia, todo quedó en blanco, excepto que esta vez me había acostado ahí y los médicos me sorprendieron. Sentí un fuerte tirón y estaba de vuelta en mí mismo. Pocos minutos después estaba en una mesa con extraños en blanco a mi alrededor. Los recuerdo en pánico y luego de pie junto a mi abuela que falleció cuando yo tenía 3 años. Ella me dijo que era mi nana, estuvimos ahí viéndolo sacudir mi corazón con pequeñas paletas redondas. Ella seguía diciéndome que estaba bien. Llamaron a mi hora de la muerte a las 6.6 pm. Entonces, de repente, me despierto y estoy arreglado y engrapado. Mis padres me dijeron que había muerto 3 veces. El primero por 5 minutos. El segundo fue un poco más de 12.000. Pero la última vez fue asombrosa para los médicos. Mi corazón dejó de latir por 20 minutos. Mis padres los hicieron continuar sacudiendo mi corazón. Me dijeron que el doctor seguía diciéndoles que iba a tener un 98% de posibilidades de tener muerte cerebral. Tengo 25 años y estoy más saludable que nunca. Soy totalmente capaz de caminar también. Intenté suicidarme hace unos años colgándome con un cable de extensión. No tenía pulso cuando llegó la policía, pero nadie está realmente seguro de cuánto tiempo estuve ahí. Fui resucitado en la ambulancia pero estuve en coma por poco menos de dos semanas. De todos modos, todo lo que recuerdo es una sensación similar a la anestesia general una vez que salté de la mesa. Pero durante los 5 segundos antes de que se pusiera negro, sentí un pánico total y me arrepentí de la seguridad de la decisión de ponerle fin. Luego fue un completo. Nada. Fue como un sueño profundo. Cuando finalmente desperté del coma, fue como llegar finalmente a la superficie de la piscina después de sumergirme demasiado profundo. Estaba en el mismo pánico que estaba inmediatamente después de saltar de mi mesa. Como si solo parpadeaba en lugar de quedar inconsciente durante dos semanas. Entonces, para responder a su pregunta, no recuerdo nada en absoluto. Era como estar en un sueño profundo y sin sueños. Quizás si recuperara la conciencia inmediatamente después de ser resucitado, recordaría algo más interesante. Pero sí, nada es todo lo que puedo ofrecer. Mi hermana recibió un disparo mientras paseaba a sus perros en nuestro pequeño pueblo de Alaska. La bala rebotó perforando su intestino en nueve lugares. A pesar de que teníamos uno de los mejores doctores en el norte de nuestra sala de emergencias y el único vuelo que iba fuera de la ciudad estaba milagrosamente a unos minutos del despegue y fue suficiente tiempo para llevarla a ancho oraje. Se desangró y murió en la mesa de operaciones. Ella lo sabe porque recuerda vívidamente todo lo que dijeron los cirujanos mientras yacía muerta sobre la mesa. Lo que me contó más tarde es notable. Recuerda que se desplazó hacia arriba y hacia una luz muy brillante. Ya no tenía dolor y se sintió obligada a viajar a la brillantez. Conduce a un río increíble. En serio, la expresión de su rostro cuando describe este lugar me ayuda a darme cuenta de que la alegría radiante interminable no es solo una posibilidad, sino una eventualidad. Ella describe jugar en un río que consistía en puro conocimiento. Todo lo que siempre quiso saber estaba al alcance de su mano. Mientras jugaba en este increíble río, podía sentir figuras en la orilla distante. Eran nuestra gente, explicó. Nuestra familia. Nuestros animales todos esperaban pacientemente a que ella terminara de jugar en el río y caminara hacia ellos en la orilla. Aunque no estaba lista para abandonar el maravilloso río, sabía sin que le dijeran que esperarían con paciencia y alegría. Pero ella nunca llegó a la orilla. Mientras jugaba, sucedió algo increíble. En serio, gente, si pudieran ver la expresión de su rostro cuando describe esta próxima parte, se reirían de pura alegría. Un ser se la acercó. Ella no sabía que era, excepto para describirlo como amor puro, incondicional y exuberante. Irradiaba amor. Pulsaba el amor. Y todas las cosas disminuyeron ante el resplandor de ese amor. La siguiente parte me hace reír un poco a pesar de que parece fuera de lugar. Ella dijo que le habló y dijo que tenía que regresar, que no era su momento. Ella dijo, como un niño pequeño, pero no quiero. Pero, cuando relata esta experiencia, enfatiza que estar cerca de ese ser es todo lo que hay. Ella lo describe como una terminación. Una paz, una bienvenida. Irse era incomprensible, pero declinar también era incomprensible. Se sintió infundida con un propósito. Muy, muy, muy a regañadientes, volvió a la vida. Ella es asombrosa. Le pusieron un patch en la arteria femoral y le explicaron que el incerto eventualmente cedería. Con toda probabilidad, ella morirá en cuestión de minutos. Vivir con esa espada de Damocles debería ser aterrador. No, para ella es una promesa de que volverá, cada vez que respiro. Mi hermana está a pocos latidos de la muerte y nunca he conocido a nadie que esté más vivo que ella. Todas estas respuestas que se refieren a la nada falta de conciencia realmente me tienen cuestionando mi vida. Si realmente no hay nada después de la muerte. Y esta es nuestra única oportunidad de experimentar, aprender y crecer. Entonces quiero que mi tiempo aquí realmente significa algo. Quiero tener un impacto en el mundo de alguna manera, para ayudarlo a mejorar antes de que se acabe mi tiempo. Y luego me doy cuenta de que acabo de pasar tres horas en Reddit. Tuve una experiencia cercana a la muerte en la que me expulsaron de un automóvil. Cuando recuperé la conciencia, un hombre vino a mí y me dijo que todos sobrevivieron. El hombre estaba ahí antes de que llegara cualquier paramédico. La parte más loca de todo fue que mirar a ese hombre me dio la sensación más poderosa de Deyaboo. Tal vez me golpee la cabeza con demasiada fuerza. Pero fue una experiencia de locos. Fue como si hubiera visto a ese hombre antes. Si está buscando un punto de vista más religioso, me gustaría estar al otro lado de algunos de los comentarios aquí y decir que, si un poder superior tenía un plan para usted, y usted destinado a morir como parte de su experiencia de vida, entonces ese mismo poder podría simplemente decidir que no está destinado a ver lo que está más allá del velo de la mortalidad todavía, y eso podría explicar por qué muchos no vieron nada, ya que no estaban destinados. Supongo que eso va en contra del ideal estándar de Reddit no hay dios que es bastante bueno para la mente de la gente por aquí, pero me gusta mantener una mente abierta y aceptar posibilidades incluso ante evidencia abrumadoramente contradictoria. No pretendo tener ninguna de las respuestas que está buscando, ni saber nada sobre la otra vida con certeza, ya que no me asocio directamente con ningún grupo religioso en particular, en cambio elijo aceptar que yo no conozco ni reflexiono sobre las infinitas posibilidades, ninguna de las cuales puede decirse que sea la única respuesta verdadera, ¿No podría haber Dios? Sí, puede que no haya. ¿Podría haber uno? ¿Es posible? Sí, ciertamente lo es, pero nadie puede decir con certeza verdadera hasta que hayan muerto, para bien, eso es, que cualquier respuesta es la respuesta correcta, cualquiera que diga tener esas respuestas no puede comprender la inmensidad de lo que no sabe. Mi ex entrenador de fútbol tuvo un infarto en el campo y estuvo muerto durante 15 minutos, estábamos hablando con él y alguien finalmente preguntó cómo era estar muerto, él respondió diciendo que no recuerda nada, no tenía amnesia ni nada, no había nada alrededor, dijo que era el momento más pacífico de su vida, saliendo de esto, creo que es como el inicio donde construyes el mundo en el que habitas. Fue raro, dejé mi cuerpo y subí por el techo en la UCI, me moví a través de algunas paredes y luego volví a bajar, debajo de mi cuerpo y volví a entrar desde abajo, cuando no estaba mirando nada en el hospital, también podía ver un gran espacio oscuro negro con astillas de color pulsante que parecía estar en los bordes de las formas, entonces pude ver el hospital y también este oscuro mundo al mismo tiempo, no sé si estaba alucinando o no. Me colgué con la correa de mi perro hace casi un año, todo lo que recuerdo es soltar la correa ya que la estaba agarrando y simplemente colgar ahí por un minuto, no me sorprendió lo suficiente como bajarme de una silla, así que me estaba sofocando y el tiempo pareció ralentizarse, sentí el latido de mi corazón en mis brazos y piernas y sentí que comenzaba a desvanecerse, recuerdo lo que llamé el gran vacío en mis grupos de terapia como la simple nada, es difícil de describir y algunas personas en este hilo lo han hecho bastante bien, pero mi descripción sería nula, no hay oscuridad, no hay tú, no hay nada, es una falta tan completa de nada que ni siquiera puede describirse como vacía porque eso implicaría que podría llenarse con algo, es difícil incluso darse cuenta de que existe porque ni siquiera se puede percibir realmente, creo que una experiencia cercana a la muerte como la mía es como mirar el vacío pero no entrar, solo queda la vida suficiente para saber que está ahí y no hay suficiente muerte para ser envuelto y extinguido por completo, mi vecino entrometido aparentemente me vio a través de la ventana, rompió dicha ventana y me cortó en 10 minutos, estuve fuera por 3 días después, pero desde entonces me he recuperado por completo y terminé mi programa de pacientes internos y externos con la oficina de servicios juveniles y he cambiado completamente mi vida, el miedo al gran vacío todavía me persigue, sabiendo que algún día tendré que enfrentarlo nuevamente y posiblemente perder. Mi tío esquizofrénico me apuñaló en el estómago con un cuchillo de filete cuando tenía 15 años, recuerdo enloquecer, acostado en el piso hiperventilando mientras estaba sangrando, había tratado de arrastrarme desde mi sótano hasta el teléfono 911, pero estaba muy débil y cada vez que me movía empezaba a sangrar más, recuerdo desmayarme y sentir que salía de una habitación oscura y me movía al sol, dejé de entrar en pánico y este sentimiento de pura satisfacción se apoderó de mí, estaba flotando sobre un jardín donde todas las plantas emitían luz, y pude ver una enorme forma amorfa sobre mí que estaba hecha de todos los colores existentes, incluidos los colores que nunca antes había visto y que posiblemente no podría describir, la forma me parecía familiar como parte de ella, y me hacía señas y me llenaba de puro éxtasis y comprensión mientras la miraba, luego, un hombre que se parecía mucho a Adrián de los cómics de Sandman, con el que estaba obsesionado en ese momento, se acercó a mí a través del jardín y me dijo que aún no podía ir a casa, que no era el momento, comencé a llorar pero estaba lleno de una sensación de comprensión, como si supiera que tenía que regresar a pesar de no querer, el hombre tenía lágrimas en la cara y tomó mi mano y me llevó de regreso a mi cuerpo que estaba adentro una ambulancia, mi hermano mayor me encontró y llamó al 911, cuatro años después, experimenté una especie de retroceso o repetición débil de la sensación que tuve al mirar la forma gigante en el cielo mientras tomaba hongos de silocibina, sentía que estaba íntimamente conectado con todos los aspectos del universo, y que todas las cosas que se podían conocer se entendían intuitivamente en ese estado, como una respuesta integral a alguna pregunta divina, pero no podía expresarlo con palabras o palabras, símbolos de cualquier tipo, todo era tan obvio en ese momento, me sentí omnisciente y omnipresente, pero era una sombra del sentimiento que tuve durante mi experiencia cercana a la muerte, no tuve ninguna religión en mi educación, y nunca me he sentido inclinado a creer en ningún tipo de espiritualidad organizada, pero esas dos experiencias fueron tan vividas y de otro mundo que me han convencido de que hay dimensiones de la existencia que están más allá de nuestro conocimiento actual de captar de una manera tangible y científica, se sentía como si hubiera presionado mi cara contra una especie de velo y mirara a través de un agujero en algo más allá de lo imaginable, la gente me ha dicho que todo fue solo el producto simple de la química del cerebro y que mi experiencia no tiene nada de espeluznante, pero honestamente tengo problemas para tomarlos en serio porque ninguno de ellos había experimentado algo así, desafío a cualquiera tener una experiencia como esta y no salir muy escéptico sobre nuestra visión científica actual del mundo, parece haber una corriente subyacente de sentimiento entre algunos de que nos estamos acercando rápidamente a una visión integral y objetiva de la realidad, que la ciencia está en sus años crepusculares y que solo estamos atando algunos cabos sueltos, mi experiencia me ha llevado a creer que el cosmos es mucho más misterioso que nadie, pero los pensadores más originales le están dando crédito. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.